Bueno, pues vamos a continuar aquí en el bosque. Aquí nos encontramos. Vamos a coger el camino. Mira, aquí hay un cofre. Has obtenido piedra alma de sombra. Vale, ya podemos continuar. Combate. Combate 1, ruptura. Aprovecha las debilidades de tus enemigos para cambiar las tornas a tu favor. Ataca al punto débil del enemigo. Punto débil, ahí vemos que por ejemplo en la sirvota marca el arco. Si sus puntos de escudo llegan a cero habrás provocado una ruptura. Vale. Hanid puede usar arcos y hachas en combate. Selecciona atacar y elige el arma que deseas usar en los botones. Vale. Atacar. Y aquí cogemos, ¿veis? Tenemos el hacha y el arco. No sabemos sobre el punto débil que tiene. Vamos a usar el arco. Ahí sabemos que es débil el arco, ¿eh? Vale. Entra en el modo impulso para aumentar tus poderes. Logra la ruptura de tus enemigos para reducir sus defensas. Pulsa el botón R para entrar en el modo impulso. Aumentará la potencia de tus ataques y habilidades. Obtienes un punto de impulso PL por turno. Podrás invertir hasta 3 para aumentar los 3 niveles de energía de tu personaje. Si usas el modo impulso, no tendrás pena en el turno siguiente. Vale. Vamos a hacer mi impulso, ¿veis? Ahí tenemos mi impulso. Y hacemos... Un pedazo de ataque. Ah, y arriba me marca. Sabes los puntos amarillos y se le pone impulso. Vamos a dar el impulso otra vez. Y ya veis que no tengo impulso. No tengo los puntos amarillos arriba debajo del nombre de Hany. Pero vamos a usar el arco igual. Vale. Ahora sí, tengo el botón de impulso. Ahora me ataque a mí. Es que no lo haces. Si es sobre este, se invoca y captura a un monstruo. Ah, muy bien. No eché mi impulso. Muy bien, claro. Tenemos dos puntos. Bueno. Vamos a parar. Ya ven acá. Ya ven acá. Ructura, bonificación, experiencia 8 de 10, a punto de llegar al nivel 1. Vamos a conseguir un objeto. Vamos a apuntrengo que subir al nivel 3. Vamos a continuar buscando esa bestia. Es por aquí arriba, es un cofre bastante... 500 monedas, un cofre bastante bueno. Hostia, esto es una rata con arco, tío. Ojito, eh. ¿Y si la invocamos o capturamos? Captura, captura y toma a un monstruo para poder invocarlo posteriormente en combate. Ahí se quedó cero. Vamos a utilizar... Impulso. Pues no, él no es débil al arco. Ha fallado. Vamos a probar con el hacha. No tenemos el impulso, eh. Claro, sabemos que es débil al hacha. Vamos aprendiendo. Ahora sí que tenemos el impulso. Usamos el hacha en el impulso. Metemos el impulso. Vamos en una ruptura. El mínimo está como noqueado. Y eliminado. Así que pasamos al nivel 3 ya. Eso es. Próximo nivel con 15 puntos de experiencia. Y conseguimos 22 monedas. Otro objeto. Otro cofre. Seguro a coger este cofre. Círula bicolorizante. Vienen enemigo. A ver si. Lo que va. El ritmo. Sabemos que es débil al arco. Y tenemos impulso. Así que vamos a usar el arco. Ahora ya no tenemos el arco. El impulso. Un pedazo. Está eliminado, ¿no? Ah, no. Pensaba que está eliminado. Había salido de la... De arriba del... Del cuadro. Claro. Ah, no sale, vale. El rombo aquí. A la izquierda. No. En este momento estos combates nos van bien para coger algo de nivel. En este momento tenemos un punto de guardado. Y lo vamos a tratar. Ya usamos el segundo slot que hay aquí. Por cambiar, ¿no? No vale siempre... Cambiar de slot. O sea que eso no sale mal. Bosques o... Aquí están los emisarios del rey. Son lobos, allí a la izquierda. This willeth ill. If thou wilt, thou hast my thanks. Unacceptable. Unbeatable. 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 Vamos a continuar, aquí dejamos al lobete este, un cofre, piedra de alma, sombra, y un combate. Standest thou against me? Then be hunted. What next? Letting my arrow flutter. Impulso. Impulso, otra vez. No estoy fijándome mucho en la vida de Hanuk, pero ojito que tiene 179, que ya ha perdido más de 100 puntos, pero estamos a punto de llegar a nivel 4. ¿Por qué? Hay un cofre. Es que aquí me voy a perder. Cerro vigorizante, voy a ir. Si me sale la misión arriba, verde, en el cuadro. Esto he dicho que es, tío. Letting my arrow fly in true. No, pues este no es débila. Ojo, ojo. What next? Vale, ruptura. No le gusta, no le gusta el hacha. Pero ojito que tengo 100 puntos de vida solo. Uff. Qu Bod стоит full of powers that must be counter- Bruction Pharm Linux Pero, empe退os y nootuedes y nootный. Lo dejaré practicando Vale. BOS TRANQUILOS 하기ue Letting my arrow fly in true. Toca a él. Toca a él. If thou darest Letting the hunt begin Letting the hunt begin Vale, puede venir Y este bicho no es el El que busco, ¿no? El gizarna ese Vale Ha costado, ¿eh? Ha estado duro Si no es el nivel 4 5, 20 para el nivel 5 Y aquí arriba, que es donde nos marca el punto verde Si os dais cuenta Que hay otro cofre Nos marca también que hay un punto guardado ahí arriba, al norte Uh, dos bichos, tío Se pone una cosa más complicada que a veces, ¿eh? Lluvia flechada Estos son los puntos Los... Los pH, supongo, ¿no? Golpe real Solo puedes a uno No puedes hacer... Ole Es que aquí todo Bueno, me pillas Porque hay dos enemigos Y son dos turnos atacando a ellos Si, ¿veis? Los puntos de estos Lluvia flechada Que se me sirve para otros Bastante bien Vale, tengo que hacer otro impulso de esos Estos Que van a hacer otra vez el golpe real a este Nos queda uno Esto es otra cosa Aquí debemos que empiezamos el mismo Y ahí vamos por el resto Quedan... Quedan... Catorce puntos de... De... De pH Aquí va a haber un 4 A ver, a ver... 349 puntos de vida Solo Colocamos el impulso Y atacamos normal No hay mucha variedad tampoco del punto Pero... El golpe real este Va a haber una ruptura Del punto de atacar normal Y en 106 de vida Tenemos el punto... Vale... Ya se acaba, ¿verdad? Un tiro es muy bien Ahora puedes aprender Nuevas habilidades Abre bien Lo principal para ver Las nuevas habilidades que puedes aprender No hay... Quiero saber... Inventario Vale... Inventario Y si... Quiero saber... Vamos a Hanin Hemos recuperado ese punto de... De vida Por si acaso Vamos a buscar lo que puede pasar por aquí Vamos a hacer una procuración No creo que lo voy a hacer O sea... Un... Un objeto de emocionador selecto Una vez Otro ratón marquero este Lo voy a... No, no tengo... No tengo puntos... De pH No le gustaba el hacha Hay que acordarse un poco Hay que hacer un poco de memoria De lo que le gustaba De lo que le gustaba No hemos perdido el impulso Y lo hacemos a la recha Recuperamos el impulso Nos ataca a él Y le damos a hacer el impulso Y le damos a hacer el impulso Y atacamos a él Un continuo Pero con este... Con este... Rival Pues yo creo que ya llegamos a nivel 5 3 de 41 Ahora ya nos va a costar muchísimo Más llegar a superar la idea En el nivel 6 Y ahora nos va a hacer Esencia de uva Esto tiene que ser mejor que la uva De... ...de la vida, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si encontramos a... Mira, mira, aquí hay el punto guardado Aquí está... Hay punto guardado Vamos a grabar aquí mismo Ok Ahora con este hombre Si tienes algo no tienes más que decirlo Ah, este me vende cosas Arco largo 30 monedas Yo tengo 3.268 monedas Bastante Bastante sobraete Arco largo Tiene todo más De lo que llevo yo Una rodela Sombrero de cuero Podría equiparme bastante Hay una marca equipado, vale Esto quiere decir que lo llevo, chaleco de cuero, ¿no? Esto también Sombrero de cuero Estos son objetos El arco largo, en teoría llevo Y hacha de mano también Más 8 Esto quiere decir que es el que tengo yo, es peor Ah, joder, estoy viendo en vender Qué idiota Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Mira, ahí está el bicho Es el ratón ese El sarna ese Nota dos lobos más Eso es Janito Pobres lobetes ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No te tengo miedo Bestia ¿Qué es eso? ¿Verdad? Tuviste que abandonar tu hogar Te venció una vez Te vas a poder Si llegaste hasta aquí En tu vida Ah, claro Esta su ha venido Por culpa de De los ojos rojos Esa que ha ido El 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 maestro de esta Pero volcar tu ira Y tu dolor en los débiles Ese es un pecado de hombres Tu deber era adaptarte al bosque Y permitirte encontrar su lugar Pero en vez de eso Te arrancaste el corazón Y lo reclamaste con lo propio No diría bien Capturar la criatura Esta Por eso Honey No le gusta Seré el instrumento Que hará cumplir La sentencia del bosque Vale Vaya bicho Más feote Como el nombre Que viene Vamos Tenemos el impulso No sabemos Si el arco Es ruptura Vamos a probar Primero Marca Ruptura de arco Muy bien Cuidado en el bicho Nos quita 50 puntos De Tenemos los PH Así que vamos a aprovechar Cada vez que tengamos Un punto De Impulso Hacer un ataque de PH Habilidades de cazador Golpe real Que desgastamos 10 Ahora lo que quería hacer 173 puntos De De Daño Nos ataca 72 Ojito Que tenemos 184 puntos Vamos a hacer un ataque Normal Ahora que no tenemos Impulso Y abrochamos La ruptura Usamos Tocado Y ahora usamos La habilidad de cazador Como os he dicho Golpe real 269 Es un golpe Muy bueno ¿No? No se me va a hacer un ataque No se me va a hacer un ataque Muy bestia Vamos a hacer un ataque Vamos a hacer un ataque de estos Y ojo 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 Ahí está Ya está ¿Veis? Ahí está Era de esperar Que nos iba a hacer un ataque De estos de la hostia Continuar desde el último punto de guarda Volver a la pantalla de título Pues continuar desde el último punto de guarda Vamos a enfrentarnos Cuando me ponga eso de ataque Estar jugando un ataque especial Ya sabemos que Viene algo muy Pero que muy Heavy Y que Bueno Vamos a ver No puedo medir ¿No? Ya no nos gusta la sensación No nos vamos a hacer Nivel 5 tiene La guisana Bueno Sabemos que es débil Al Al arco ya Esa bestia Será el de cazador Golpe real Esa falla del 15 De 171 puntos Me gustaría saber Cuanta vida tiene este personaje Cuando voy con algún otro compañero Me puede averiguar Cuanta vida Debe que dar Sobre 140 Debería tomar Alguna No sé Vale Vamos a usar El de cazador Golpe real Esa es una ruptura Vamos a tomarnos una agua curativa Vale Prevenir 356 de herida La guisana Parece preparada Para responder a cualquier ataque O sea La guisana Ahora me va a pegar Alguna opción ¿Veis? Nos jugamos con 295 Atacarle a la guisana A un golpe ¿Se ve eso de bestias? Un poco de este Captura Captura Va a estar jodidísimo Vamos a usar Una habilidad Dos Dos impulsos Ojo chavales Vamos a usar un ataque 257 La hemos dejado noqueada En teoría tenía su ataque especial Ella Y la hemos dejado tocada Vamos a hacer otro ataque de estos Super guapo Hacemos tres ataques normales Vamos a tomarnos la uva Uva curativa 120 puntos de vida Solo No, me interesa tercio 56 mejor Si quiere atacar el mismo ataque Arrasar Y ahora se va a cagar En habilidades de cazador Es la última oportunidad Que puedo hacer El golpe Real Hacemos Un impulso Dos impulsos Tres impulsos Cuatro impulsos No, tres impulsos Es el máximo Vale, ahí va 352 puntos de daño Muy bien Y tenemos objeto De recuperar Recupera punto de daño La círgola O la círgola Entre las uvas y las círgolas Ahí va Hemos fallado Estamos en racha Hayas de cazador Otorea Y aparte La Isa nos está preparando Ruptura Hemos dejado Hemos dejado lo que haga Dejame mi aro Fly en la verdad Dejame Dejame hacer otro ataque 294 puntos de vida No tiene que dar mucho Pero hay que ir al ataque suyo Atacar 49 Todavía no nos van a dar El tercer impulso Aquí está el tercer impulso Ahí viene Ahí viene ¿Qué siguiente? Ojo A la guisarna Uva curativa Ya Ahora Es la última oportunidad que tenemos Una Dos Muerte desde arriba Cuánta vida le puede quedar Dicho este ¿Qué siguiente? ¿Qué siguiente? Esto va a ayudar Hacer un ataque especial otra vez Ahora tenemos tres puntos De cazador Grupe real Que vida tiene este ¿Qué siguiente? No me gusta Cuando tienes dos personajes Puedes estar jugando Con revivir a uno o revivir al otro Pero cuando te sabes Solo uno Está chungo Está muy chungo Ya Lo veis que está Un golpe Es definitivo Aunque por fin Pues ahí está Buen golpe Mil monedas 20 de experiencia Nivel 5 Como veis Que no nos vamos a costar Llegar a nivel 6 El racimo de uvas curativas Vamos a estar Todas las uvas Que nos coquemos Porque nosotros Pues nos va bastante bien Nada La vida No se ha dado No en vain Porque se va a comer A otros Tú eres de la floresta Y en la floresta Nada se ha perdido Bueno, lo hemos cumplido Lo hemos hecho Ahora los lobos Que se la coman Que nos va a comer And when the strongest of all dieth, his life is returned to the forest. His flesh feedeth the soil, the grass. His blood becometh sap, his bones wood. He becometh the food of the plant eaters, and the circle beginneth once more. Life's entwined, a tapestry woven in new each dawn, every thread a part of the whole. Bonitas palabras. Escucha pequeña, ser cazador implica quitar vidas, pero lo hacemos para sobrevivir. Eso será un mensaje de su maestro. No olvides cuál es tu deber sagrado. And honorin' those felled by thine own arrows. As long as he speaketh only of hunting, he is the wisest of men. If only that were all he cared about. The hunt is over. Now it is time to tendin' to the fallen. A mensajero, ¿no? Good day. Sí. Well. Yes. Thou hast my thanks. But of course. Hemos vuelto a la aldea. Hmm? Hostia. Hmm? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!